Buenas tardes hoy voy a preparar un ceviche de camarones que voy a necesitar para esto lógicamente unos camarones que son 51 60, voy a necesitar aceite de oliva, voy a necesitar sal, pimienta, ají, salsa de tomate, un toquecito de mayonesa, naranja que esto después les explico que toque le doy, cebolla roja y el limón. Le exprimí el limón a los camarones y lo estoy dejando que ellos mismos se cozan con el limón. La cebolla la piqué en julianas y también le puse limón para que se empiece a hacer el ceviche de la cebolla y pierda el sabor. Cuando ya este pase unos 20 minutos o media hora ya lo adiciono la cebolla a los camarones y vuelvo y lo guardo en la nevera para después continuar con la preparación. Ya pasó el tiempo suficiente y ya le puse la cebolla a los camarones para que vayan tomando el sabor. Lo mezclo y después lo llevo a la refrigeradora nuevamente siquiera por una o dos horas para ya terminar el ceviche de la preparación. Aquí le pongo papel film y lo llevo a la nevera nuevamente para que él siga haciendo su cocción con el limón. Bueno, ya vamos a terminarlo, simplemente le ponemos un poquito de sal que no le habíamos puesto. Ya cambió la cocción, ya se hizo la cocción del limón, un poquito de pimienta que se ha molido. Recuerda que yo la he hablado de la naranja. La naranja se la pongo al final para cortarle un poquito el ácido de limón y no quede tan fuerte y cambia un poquito su estructura. Le ponemos la salsa de tomate un toquecito de mayonesa, aceite de oliva y procedemos a mezclarlo a ver qué tal nos queda, o sea qué tanto nos hace falta de salsa. Y ya simplemente, ya es, irle adicionando poco a poco lo que uno piensa que le hace falta. En este caso nos hace falta un poquito más de salsa de tomate. Se la adicionamos. Y el ají se lo pueden poner a su gusto, igual que ponerle, que también le pueden colocar a gusto, si quieren ponerle un poquito de cilantro picado, pero ya esto es a gusto. Ya que está en estos momentos, ya quedó listo el ceviche. Simplemente repartirlo un poquito más. Y como pueden ver, ya aquí tenemos listo nuestro ceviche. Simplemente buscar una cosa para servirlo y listo. ¡Gracias!